Hola, hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal, al canal donde ir de Bs a más Bs va a ser nuestro único propósito. Hoy me ven así, cero maquillaje, cero cejas, cero todo, pero con un peinadito un poquito diferente y esto es porque vamos a estar haciendo un Foxy Edge, que es un look de maquillaje que está bastante, bastante en tendencia y además es muy fácil de recrear. Así que si les interesa mi propuesta, pues no, quédense ahí y sigan viendo. Bueno chicas, vamos a estar comenzando con las cejas. Antes que nada, quiero decirles que este es un estilo de maquillaje que usan mucho las modelos como Kendall Jenner y entonces esas modelos de la Victoria Segre tienen unas cejas bastante rebeldes que además son unas cejas bastante en tendencia. Bueno, ustedes saben que es bastante, es la palabra clásica de acá del canal. Y ellas llevan unas cejas como, no la ceja tradicional que nos hacemos siempre, sino una ceja un poco más recta y con menos caída aquí, que esto va a permitir como que nuestro cuerpo se dé la impresión de que nuestro cuerpo está un poquito más levantado. Entonces vamos a estar tratando de hacer esas cejas. Para eso voy a estar aplicando jabón. Entonces chicas, voy a estar utilizando los productos que normalmente utilizo, pero acá está la variación. Yo no voy a estar como que rellenando totalmente estas cejas. Yo voy a estar trazando líneas. Ya yo les dejé el videito de las cejas, el truco que utilizo para mis brochas, para que las líneas queden bastante delgaditas. Les voy a estar dejando el líneas ahí abajito en la cajita de información. Pero bueno, vamos a continuar. Voy a empezar con el café y luego con el negro. Bueno, chicas, no se asusten. El éxito de estas cejas es tenerlas así, desordenadas. Yo no tengo ni siquiera cabellitos, pero bueno, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Y vamos ahora a tomar el negro, el tono negro. Y voy a hacer lo mismo que hice con el café. Y bueno, chicas, aquí pueden ver la diferencia, el tono se es y la otra. No trate de difuminar mucho porque ustedes saben que no tengo cabellitos. Entonces si difumino mucho, mucho el negro, no voy a tener la impresión, wow, me encantó, de los cabellitos. Entonces, voy a pasar a limpiar con un corrector. No voy a estar como curveando mis cejas. Lógico, esto es una curva natural que tenemos. Aunque no tengas cabellitos, se te va a formar. Voy a tratar de corregir, por eso me salí un poquitico más, para que me quede un poco pareja, recta la ceja. Bueno, chicas, ya tenemos ahí nuestras cejas. Pueden notar la gran diferencia. También la podemos limpiar por la parte superior. Pero ustedes saben que a mí me gusta este paso, hacerlo con la base. Entonces lo vamos a dejar para el final. Y bueno, chicas, les digo, si a ustedes no les gusta este estilo de cejas así, rebeldes, no pasa nada. Ustedes se hacen su cejita tradicional. Lo que traten como que de ponerla un poquito más recta. Y ya está. Y si ustedes quieren un videíto del paso a paso de cómo lograr una ceja así. Chicas, no paro de mirar. Me encantó el resultado. Háganmelo saber en los comentarios y yo les estaré haciendo un tutorial de cómo lograr unas cejas rebeldes con jabón. Bueno, ahora vamos a necesitar o cinta adhesiva o estos parchecitos que son para poner aquí en la uva externa de nuestro ojo. Yo voy a estar utilizando esto. Ustedes utilicen lo que tengan en casa. Lo voy a estar picando a la mitad para dejar la otra parte para este ojo. Lo de usar chicas, cintas adhesivas o este tipo de accesorios es para que el ojo nos quede más rasgado y con mayor definición. Como ven, no lo llevé tan abajo. Me guíe más por la línea superior de agua que por la inferior. Vamos a tratar de hacer eso y hacerlo un poquitico más hacia la cien, hacia la punta de nuestra ceja. Como de costumbre voy a estar utilizando un corrector. Voy a estar aplicando el tono 6. No voy a necesitar un corrector tan clarito porque vamos a estar haciendo un look neutro. Porque a pesar de que es glamuroso e elegante, también es un maquillaje neutro. Y voy a estar utilizando todo tonalidad de café. Y no necesitamos tanta claridad. Entonces voy a estar utilizando el tono número 6 de Bisú que es muy similar a mi tono de piel. Voy a estar sellando. Mi corrector con este polvo translúcido de Bisú. Mi sombra voy a estar utilizando esta paletica. Como ven, es una paleta neutra. Vamos desde un tono claro hasta un tono oscuro. Y tenemos mucha variedad de tonos cafecitos. Y además, un negro. Voy a comenzar por esta sombra cafecita. Que tenemos aquí. Y voy a depositarla. Y voy a depositarla. Oh, wow. Como haciendo un delineado. Y luego voy a empezar a dar movimientos circulares. Todo esto de manera diagonal. O sea, así. No así. Y comenzamos a difuminar. Otro poquitico más del mismo tono café aquí delante. Y volvemos a difuminar. Con lo restante en la brochita. Damos toquecitos. Como para aportar un poco más de color a nuestro párpado. Por eso utilizo un corrector bien similar a mi tono de piel. Luego miramos hacia el frente. Y como ven, yo tengo como el párpado semi caído. Y aquí se me hunde un poquito. Voy a tomar otra gotita del mismo tono. Y voy a depositar ahí un poquitico. Como para que cuando mire hacia el frente. No me quede ese vacío ahí. La brocha limpia. Va a ser esta de Sigma. La E35. Y voy a difuminar. Esto aquí. Y degradar aún más. Uy, este pelito. La sombra. Entonces chicas, cambié la brocha. Por una más pequeña. Y vamos a tomar este tono. Que es un poco más oscuro. Y ahora sí nos vamos a ir pegadito. A nuestra línea de pestañas. Y difuminamos creando un delineado. Utilicé esta brocha porque necesito difuminar. Pero creo que no fue muy buena la elección de la brocha. Voy a cambiar la brocha. Pero sí. Ahora sí. Tomé una brochita en forma de lápiz. Si ustedes tienen una brocha como esta, igual. Voy a tomar la misma sombra. Y la voy a pegar bien a la raíz de mis pestañas. Creo que me confundí de brocha. Tenía que haber utilizado esta primero. Y luego difuminar con la otra. Estoy dando toquecitos. Esta sí. Esta sombra sí. Por todo. Por toda nuestra línea de pestañas. No tiene que quedar, chicas. Nada parejo. Porque todo eso lo vamos a difuminar. Y una vez, chicas. Que tengamos esta línea. Que se me formó ahí. En tono café. Voy a tomar ahora sí esta brocha. Fue la primera que tomé. Y voy a retirar el exceso. Y voy a difuminar toda esa sombra. Para integrarla con el tono café. Más clarito. Llegó el momento de aplicar nuestro tono negro. Voy a estar utilizando este mismo que tiene la paleta. Pero voy a estar utilizando esta brochita. Bien pequeñita y delgadita. Para tener un poco más de precisión. Y ahora sí vamos a hacer un delineado. Bueno, chicas. Me pasé a la paleta 35M de Morphe. Porque sí quiero que el negro se note como un poco más. Y siento que esa sombrita negra no me está funcionando como yo quisiera. Y sé que en la negra de esta paleta que se me estropea, chicos. Sí es bien potente. Voy a difuminar un poquito el borde. Para que no quede muy marcado. O sea. Así vamos quedando. Es que me encanta. Me encanta. Si les va gustando. Manito arriba en este video. Y si eres nuevo. Suscríbete. ¿Qué estás esperando? El Foxy Eyes también lleva un detalle aquí en el negrimal. Para que nuestro ojo quede aún más alargado. Y voy a estar haciéndolo con el gel negro y una brochita súper pequeñita de hacer delineado. ¿Ven? Hacia riquita. Por supuesto, chicos. Esto lo tengo que sellar con una sombra negra. O con mi delineador mate. Espero puedan notar la diferencia entre un ojo y el otro. Como este se veía más... Este todavía... Voy a ser este y regreso enseguida. Bueno, chicas. Así vamos quedando. Siento que esta ceja me quedó un poquitico diferente. Pero bueno, como sabemos las cejas son primas. No son hermanas. Yo estuve hidratando. Y para eso utilicé esta crema de la marca Nivea. Vamos a pasar a aplicar nuestro primer. Y para eso voy a estar utilizando este primer de la marca Pink 21. Y lo voy a estar concentrando en mi zona T. Voy a estar aplicando un poquito de este iluminador en líquido de L'Oreal. En las zonas altas de mi rostro. A toquecitos. Momento de nuestra base. Voy a estar utilizando estas dos. Voy a estar haciendo un poco de contorno con el corrector número 12 de mi Z. Para iluminar el número 8. Entonces, chicas. El corrector lo voy a estar extendiendo un poquito. Para dar esa impresión del rostro aún más alargado. Disfumeno con mi esponjita. Voy a estar sellando mi maquillaje con el polvo translúcido de Bisú. Que es el 0-1, translúcido. Con una brochita así, bastante grande. Mientras todo esto se termina de fijar. Ustedes saben que me gustan los contornos bien marcados. Aquí los limpié un poquito. Voy a aplicar un lápiz de tono cremita en la línea del agua. Esto es para que nuestros ojos buscan más grandes. Más despiertos. Lo que voy a hacer es, con el tono cafecito más oscuro. Y esta brochita, que sí me va a servir muy bien. Voy a aplicar un poquitico de producto. Aquí. Al final. Para conectar. Con ese delineado. La primera brocha que utilizamos. Que esta sí no es la más indicada, chicas. Voy a infuminar un poquitico más ese. Porque realmente en los ojos, en la parte inferior, es algo bien sutil. Pero al final decidí utilizar el delineador negro Bisú. Para. Remarcar aún más este piquito. Voy a estar retirando este exceso de polvito. Voy a sellar mi corrector oscuro. Con esta paletica de contornos de Bisú. Voy a estar utilizando este. En este caso voy a utilizar este mismo ruborcito. Chicas, disculpen. Pensé que estaba grabando, pero no. Voy a iluminar con este iluminador. De vuelta a un bar. Las partes que me faltan. Voy a estar utilizando estas pestañas postizas. Que son más tupiditas al final. Para que quede nuestro ojo aún más rasgado. Y entonces, también voy a aplicar la máscara de pestañas. Y en las pestañas inferiores, lo que voy a hacer es que la voy a aplicar. Y voy a tratar de que todas mis pestañitas vayan hacia fuera. Hacia la uva externa. Voy a aplicar pestañas postizas y regreso con ustedes. Bueno, así vamos quedando ya con las pestañas. Wow, chicas. Me encanta el look. Me hice este recogido porque además esto ayuda como que a estirar un poquito más. Pero bueno. Voy a estar utilizando este lápiz. Este delineador. Y este labial que está un poquito bastadito. Pero que es de mis favoritos. Ustedes utilicen el tono que más les gusta. Un tono neutro. Un tono, no sé. Están bastante combinables estos ojos con cualquier tipo de lápiz. Y después voy a aplicar este gloss en el centro. Tengo los labios un poco resecos. Bueno, chicas. Este es el resultado final con el cabello recogido. Espero a ustedes les haya gustado. Si fue así, no se vayan a ir sin antes regalarme un me gusta. Suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un videito. Por acá por el canal. Y ayudarme a compartir este en todas sus redes sociales. Chao. Hasta un próximo tutorial de maquillaje.